Bueno, muchas gracias. Más que nada, esto es un seguimiento que venimos realizando nosotros. No es la primera reunión que estamos teniendo. La venimos haciendo desde el año pasado, distintas reuniones, estamos haciendo distintos operativos, no solo con la comunidad, incluso con la municipalidad de banda, porque hay niños también que no son solo de la aldea, sino también de otras localidades. Entonces es un trabajo arduo que estamos haciendo ahora, de nuevo, con las comunidades. Bueno, hoy venimos a reforzar lo que venimos a trabajar. Bueno, vamos a poner días puntuales para trabajar, generalmente van a ser los sábados, domingos o los viernes y sábados. Vamos a trabajar también con la Policía de la Mujer, las comisarías, los distintos sectores de las comisarías. También vamos a trabajar, y estuvimos trabajando, con seguridad ciudadana. También estamos con asuntos guaraníes. Incluso los caciques nos están acompañando en los operativos, que eso es muy importante. Y la directora provincial de los asuntos guaraníes también se va a acercar para acompañarlos en los operativos. La localidad de Iguazú nos acompaña en todos, así que eso es fundamental e importante. Y también está Carolina Martínez, que es la que nos acompaña en el Departamento de Conductas Adictivas. Así que vamos a empezar a hacer un grupo cada vez más grande para hacer los operativos. Antes era solo concientizar, ahora lo vamos a poner en acto, vamos a realizar actas donde vamos a ser un poquito más estrictos en cuanto a las formas de actuar con las comunidades, para que ellos también vean que hay unas consecuencias de sus actos. Porque ellos creen hasta ahora, o por ahí como yo estaba comentando, cuando me ven generalmente corren. Y no, no es la idea. No tienen que correr y tener miedo, sino es acercarse justamente a mí cuando me ven, o le ven a Eli, cuando le ven a Carolina, y decirnos, bueno, Caro, no está pasando esto, Eli, o la otra Carolina, no está pasando esto, ¿nos podés ayudar? Que es la idea y es lo que venimos a hacer. Y bueno, eso es más que nada, es lo que también ponemos a recordar. Es como un acompañamiento también que va mucho por el lado del diálogo, ¿no? Exactamente. De que ellos se puedan sentir en confianza también con usted. Ese es nuestro objetivo principal, poder sentirse confiados y que pueden contar con nosotros y que nosotros les podemos brindar esa ayuda. Pero para eso tienen que acercarse también. Nosotros nos acercamos, pero también de su parte. Así que bueno, esperemos tener mejores resultados. Hemos tenido resultados positivos, pero no duraderos. Ahora estamos buscando uno duradero en el tiempo, que es lo principal. Y a partir de ahora entonces van a empezar con ese cambio. Exactamente. Así que esperemos que se noten más los cambios. ¡Gracias!